Bueno, continuamos con esta segunda parte de la tutoría sobre Estado y perspectiva de género y lo que vamos a profundizar un poquito más en este bloque tiene que ver con justamente la tipología que construyeron estas politólogas americanas, Amy Mazar y Dorothy McBride, quienes compararon la creación y la incorporación de estas agencias de derechos de mujeres y políticas de igualdad de género, básicamente en lo que hoy serían los países de la OCDE. Estos trabajos remiten originalmente a la década de los 90 del siglo XX, o sea que piensen que en el caso de América Latina la creación de este tipo de agencias fue muy posterior, o sea realmente ya tenemos que empezar a hablar, si bien en la década de los 90 empiezan a aparecer algunas agencias, algunos del estilo de los consejos, digamos consultivos, en realidad va a ser ya con el inicio del siglo XXI que empiezan a fortalecerse. Lo que ellas van a decir es que existen cuatro tipos, es decir, construyen como unos tipos ideales a partir de los casos empíricos relevados, en su investigación y van a decir, bueno, en realidad, digamos, pueden existir estas agencias, esta es la idea más importante, es decir, pueden existir en la burocracia pública ciertas agencias estatales que dicen que incorporan los derechos de las mujeres y que desarrollan políticas públicas con perspectiva de género, pero en realidad no todas realmente cumplen con esta función de incorporación de la perspectiva de género o lo que también ha dado en llamar las Naciones Unidas la transversalidad de género, es decir, incorporar una perspectiva a lo largo y a través de todas las instituciones y de todas las políticas públicas. Ellas van a decir, existe un tipo ideal que se denominaría algo así como insider, es decir, son estas agencias que realmente adquieren el estatus de ser agencias feministas de Estado, es decir, cuando podemos identificar que el Estado realmente ha incorporado, digamos, las expertas y los expertos en políticas de igualdad de género, que ha creado agencias en las que le ha asignado recursos, ¿no es cierto?, administrativos, económicos financieros, que son muy importantes para poder diseñar e implementar políticas públicas y que además desarrollan un importante vínculo con las organizaciones de mujeres, con los movimientos de mujeres y posteriormente con el movimiento feminista. Un segundo tipo de agencias es lo que denominaríamos agencias marginales, ¿por qué? Porque en realidad estas agencias, sobre todo por el rol de las líderes que ocupan estas agencias, existe una perspectiva feminista. Cuando hablamos de feminismo, en general nos estamos refiriendo a incorporar la perspectiva de igualdad de género, porque reconocemos que existen diversas corrientes, diversas vertientes del feminismo, pero en general nos estamos remitiendo a eso, a incorporar y a adoptar una visión que tiene que ver con la igualdad entre los sexos géneros. Entonces, estas agencias de tipo marginal incorporan esta perspectiva, sus líderes, por ejemplo, tienen esta formación, esta expertise y este interés en desarrollar políticas de género, pero no tienen los suficientes recursos. Esto tiene que ver generalmente con la falta de apoyo político, con la ausencia de una voluntad política explícita generalmente por parte de los ejecutivos para incorporar la perspectiva de género, sobre todo asignando recursos materiales a estas agencias. Un tercer tipo tiene que ver con las agencias que denominaríamos simbólicas. ¿Por qué? Porque las agencias simbólicas se crean, están ahí, digamos, pueden haberse creado inicialmente con objetivos de igualdad de género, pero luego a través de los cambios de sucesivos gobiernos en las democracias sucede que se van abandonando, digamos, esos objetivos y terminan estando ahí, digamos, pero muchas veces tienen una función o un rol distorsionado. A veces se ocupan más de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo económico, con el desarrollo social, con políticas de compensación a sectores vulnerables, en donde obviamente las mujeres forman un importante sector de la población. Esto es importante, este tipo de políticas también tienen que ver con apoyar, digamos, a sectores vulnerables en donde las mujeres ocupan una porción, digamos, importante, pero que no incorporan necesariamente políticas que tienen que ver con la igualdad de género como sistemáticamente hacer, realizar o diseñar planes que tengan que ver con la violencia basada en el género, con atacar la cuestión de los femicidios y transfemicidios, con la cuestión, por ejemplo, de incorporar políticas de apoyo que balanceen, que reduzcan las desigualdades en el nivel de ingresos, por ejemplo, a través de garantizar el acceso al empleo. Es decir, son agencias simbólicas cuyo rol, entonces, ha sido distorsionado, podríamos decir. Entonces, pueden incluso tener gran presupuesto, pueden tener presupuesto público asignado, importante, pero están en realidad realizando otro tipo de funciones o tareas. Y finalmente, agencias directamente antifeministas, en donde muchas veces los líderes políticos terminan utilizando estas agencias, pero emitiendo discursos anti-género, ¿no es cierto? Es decir, anti-derechos, fundamentalmente. Por ejemplo, reivindicando políticas o reivindicando decisiones que van en contra, justamente, de los derechos de las mujeres y la perspectiva de igualdad de género y feminista. Ahora, ¿cuáles son las tres dimensiones? Ustedes tienen un texto para leer en la bibliografía de la materia en la Unidad 1, que forma parte de Estado, que es un artículo escrito por Ana Laura Rodríguez Bustay y Débora Lopreite, en donde ustedes van a analizar y estudiar el caso argentino en particular. Es decir, es la aplicación de todo este desarrollo teórico al caso argentino, desde con la creación del Consejo Nacional de la Mujer en el año 91, hasta el actual Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Existen tres dimensiones importantes a tener en cuenta, para ver cómo estas agencias han evolucionado, cómo se van transformando, y cuáles son estas dimensiones que hacen que podamos identificar entonces a estas agencias de mujeres o de derechos de mujeres y políticas de igualdad de género en alguna de las cuatro tipologías que explicaba yo recién. Una dimensión tiene que ver con lo que identificamos como cuando las agencias persiguen intereses prácticos o las feministas o las femócratas que están dentro de estas agencias persiguen lo que denominamos intereses prácticos o intereses estratégicos. Los intereses estratégicos tienen que ver con justamente las políticas de igualdad de género, por ejemplo, desarrollar planes de violencia integral que se adecúen a la legislación existente, políticas que tengan que ver, como yo explicaba anteriormente, con los derechos reproductivos, con el acceso a la salud en esta materia, con las políticas de cuidado para reducir las diferencias de acceso al empleo remunerado, y versus lo que son intereses prácticos. Los intereses prácticos son intereses más acotados, que tal vez a veces justamente tienen que ver con políticas que son más compensatorias o que si bien pueden ser dirigidas a determinados sectores, no incorporan realmente una perspectiva integral que tengan que ver con la transversalidad de la perspectiva de género en las instituciones, en las agencias y en todas las políticas públicas. Una segunda dimensión tiene que ver con las preferencias de las lideresas. Estas son las líderes que han ocupado, las lideresas que han ocupado el máximo rol, o sea que han sido las directoras de estas agencias, o la ministra, por ejemplo, de mujeres, géneros y diversidades. Y básicamente, ¿cómo lo entendemos? Bueno, si tienen verdaderamente una perspectiva feminista o no, o han en realidad sido designadas por su vínculo con el presidente, por su pertenencia política al partido político de turno, pero en donde realmente no existe una perspectiva verdadera de género y un compromiso con las temáticas feministas. Y finalmente, el vínculo con el movimiento de mujeres. Para Amy Mazar y Dorothy McBride, esas politólogas que yo les mencionaba anteriormente, que desarrollaron este concepto de feminismo de Estado en la política comparada, ellas dicen, bueno, todas las agencias en los diferentes estados que han sido exitosas en implementar estas políticas son aquellas que han establecido un vínculo más fuerte y permanente con el movimiento de mujeres en un primer término, pero también con lo que hoy denominamos movimiento feminista. Es decir, cuando el vínculo es más fuerte con estos actores sociales, el éxito en llevar adelante, primero en designar, obviamente, una lideresa feminista, pero también en incorporar estas perspectivas de género a través de la asignación de recursos eficientes en el ámbito de estas agencias estatales. Bueno, para cerrar, yo lo que les voy a recomendar es unas consignas que tienen que ver con la lectura del material que ustedes tienen en la materia, que se refiere al caso argentino. Es decir, lo que les voy a pedir es que ustedes vean, lo que les sugerimos es que justamente analicen estas dimensiones, que yo les explicaba recién, cómo van modificándose en perspectiva histórica. O sea, estas dimensiones van modificándose, van alterándose de acuerdo a los sucesivos gobiernos, de acuerdo sobre todo a la transformación del movimiento de mujeres en un movimiento feminista que también incorpora la perspectiva de la diversidad de género en los años más recientes y que justamente son las que van a dotar de mayor o menor capacidad institucional, ¿no es cierto? En definitiva, lo que vamos a ver es, como vimos también en el caso de los trabajos que tienen que ver con la estatidad y con los atributos de la estatidad, vemos que en este sector de políticas públicas, podríamos decir, el Estado puede realmente desarrollar y aumentar su capacidad estatal, es decir, su capacidad de diseñar e implementar políticas públicas dirigiéndose a estos sectores en particular, ¿sí? Entonces, ustedes van a poder ubicar, de acuerdo a la configuración resultante, cada tipo de agencia, a cada gobierno, de cada gobierno democrático en Argentina de los últimos 40 años en alguna de las tipologías, ya sean agencias insiders o feministas, simbólicas, marginales e incluso también antifeministas. Bueno, con esto damos por cerrado esta tutoría que tiene que ver con Estado y perspectiva de género. Por supuesto, como siempre, revisen los materiales del campus. Gracias.